League No Mira La Berucho Alado 100 créditos De Rocket League Para obtener su cielo Ya lo sé Si estaba yo Si Vale Vale Eh, tengo 910 Vale Eh, pues me voy a comer Y Y Te va a quedar Con dos Mira, lo pongo en público Para que invita Quien pusiera, ¿vale? Vale Además, tú sabes que no te voy a engañar Porque soy amigo de tu niño Ya Vale Adiós El ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices? Se acabó el partido silencioso. A partir de minuto 2-7 me pongo a hablar. ¡Hola, chaval! Digo, espérate, que esta partida me está saliendo increíble. Que me paró un gol sin tocar nada, porque es que no he tocado absolutamente nada. O sea, estaba ahí haciendo lo que ha dado la croqueta en la portería. Y de repente me dice que salvada épica. Por el imán, gracias, que el imán es un estorbo, sinceramente. ¡Eh, chavalín! ¿A dónde ibas tú? Que tengo puñitos. Vaya F. Vaya. ¡No, no, no! No corre, que llega la portería, que llega la portería, que llega la portería, que llega la portería. Tengo inbox de portero. Pues nos quedamos aquí y no hacemos nada. Mirad, ya está, la verdad, tengo ya 507 puntos, eh. A ver, es poco, mirenlo. Es una cifra ya, estamos hablando de una buena cifra, mil puntitos. Pero con solo dos goles. Está bien. Me he cagado, pensé que iba a lanzar los puños, así que no sé. Yo cuando veo que la portería está así, porque siempre que llevo los gans, siempre que llevo... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Explosiones. Vale. ¡La explota a mí! Porque tiene a turba encima. Supongo. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¡Hala! Eso era gol cantado, eh. Bueno, el portero está a punto de operárselo. Yo... Tengo 12 de turbo, tengo 12 de turbo. Me coloco, me coloco, me tengo que ser colocado. Ya está, hemos ganado, hemos ganado. ¡Qué victoria! Digo, me tengo una suerte increíble, pues la subo. Chicos, dale like, esta es mi primera partida de Rocket League, dale like si os gusta el vídeo. Y hasta la próxima, adiós.